La semana pasada habíamos tratado la implementación de la ley 10.467 provincial, en donde los productores debían presentar antes del 31 de diciembre los proyectos forestales. Ahora en esta etapa vamos a ver la 25.080, que es una ley nacional en la que subsidia la implantación de estos macizos forestales en la provincia de Córdoba. El productor puede acceder a la ley nacional una vez habiendo presentado los papeles del proyecto de la ley provincial y cuya superficie superan las 20 hectáreas, puede solicitar al gobierno nacional a través de un plan forestal que lo podemos hacer a través de Neoagro para que subsidie la implantación de sus cortinas forestales y macizos forestales. La ventaja que tiene es que la nación subsidia en un 80%, o sea el subsidio, cuando hablamos de subsidio, no tiene retorno por parte del productor y ese 80% cubre, que es actualizable año a año, cubre los costos de implantación. Y la provincia a su vez hace un esfuerzo y el 20% restante lo financia también para que casi el productor, si se mueve bien, pueda implantar su bosque con un subsidio del 100%. Más allá tiene otros beneficios esta ley, puesto que por cada hectárea que se foreste, la provincia le reconoce 5 hectáreas en la quita del impuesto inmobiliario. Quiere decir que si el productor foresta 20 hectáreas, dejaría de pagar impuesto inmobiliario en 100 hectáreas. Es adaptable a cualquier escala del productor, no solamente es la quita del impuesto inmobiliario, sino hay impuestos a los sellos y otras ventajas fiscales. Las especies más conocidas tenemos dos, las exóticas, que pueden ser eucaliptus, sauces, álamos, y las nativas como caldenes, pinillos, algarrobo. Pero también la ley contempla la posibilidad de generar macizos o masas forestales con árboles o especies de madera preciosa, como el nogal, especies que se les puede hacer en explotación frutícola, como el duraznero, el pecan, el nogal, el almendro. Los pinos también pueden incorporar. Todo depende del área ecológica en que esté el establecimiento de cada productor. Las especies que están prohibidas son las que se han declarado invasoras, siempre verdes, olmos, fundamentalmente paraíso, mora, son las especies que están restringidas en el uso para esta ley forestal. Neoagro en este momento está desarrollando el área de vivero para que el año que viene tengamos disponibilidad del productor la cantidad de plantas que haga falta para su establecimiento. Hay que hacer una buena descripción del campo en particular, de la propiedad que se va a forestar, para no caer en errores y que pueda ser beneficiada en un 100% por todas estas ventajas que tiene la ley.